Tras las finales de los torneos online de Fuerteventura Gaming, toca hacer balance de este evento que promueve los eSports y la industria del videojuego en la Isla Majorera. Impulsado por el cabello de Fuerteventura y la Liga Canaria de eSports Hiperdino, se trata de una alternativa de ocio con la que activar y dinamizar la oferta para el público interesado en gaming y nuevas tecnologías. Más de mil personas participaron en Fuerteventura Gaming. Fue un éxito porque desde el cabildo, desde la organización, desde la Liga Hiperdino Sports, valorábamos que iban a ser alrededor de unas 500, máximo 600 personas que participasen y en menos de dos semanas ya teníamos superado ese techo. Lo que es la acción de Fuerteventura Gaming no solo ha contado con la iniciativa del propio cabildo insular de Fuerteventura, sino también ha tenido la colaboración del Club Deportivo Urbanias y también el apoyo de Maxson & Land Party. Todos hemos formado ahí un conjunto de, un grupo de personas que quieren impulsar los eSports en el archipiélago y en concreto en la Isla de Fuerteventura. Se hizo una recogida de propuestas para que la gente propusiese qué juegos querían añadir. Se iban haciendo diferentes equipos y se iban haciendo torneos cada semana de diferentes juegos. Básicamente han pasado unos 1.360 jugadores por nuestras competiciones, por las 29 competiciones que hemos desarrollado. Realmente hemos hecho prácticamente torneos de todos los juegos o videojuegos que ha pedido la comunidad, pero si hay que destacar dos que han destacado sobremanera por encima del resto han sido Fortnite y League of Legends, que al final son los juegos más masivos que hemos tenido. La bolsa global de premios superó los 2.000 euros. Además de proporcionar una vía de entretenimiento, Fuerteventura Gaming ha dado especial importancia a la formación, con un programa online de actividades gaming y formaciones relacionadas con el sector de los videojuegos. Se hacía una charla formativa semanal que se tenía que hacer también si querían seguir avanzando en los campeonatos. No obligatorio, pero sí esencial para poder llegar a la final de la competición. Se fueron haciendo diferentes campeonatos con una gran final de cada juego y todo fue telemático. Esperamos que en próximas ediciones esto ya haya pasado, esta nueva normalidad. Esperemos que volverá por lo menos a lo más parecido a la normalidad que teníamos antes y poder hacer eventos también presenciales. Para desarrollar este evento, el Cabildo de Fuerteventura contó con el apoyo de la Liga Canaria de eSports Hiperdino. Esta competición tiene como objetivo impulsar la práctica de los deportes electrónicos en el archipiélago. La Liga es un ecosistema en el que la globalidad de jugadores de las Islas Canarias tengan un lugar donde desarrollar su pasión, su forma de ocio favorita, que son los videojuegos. Ya hay organización, que ya no es simplemente un grupo de chavales que quiere disputar competiciones de videojuegos, sino que se están organizando, que quieren hacer de esto incluso su modo de vida. Y lo que hemos intentado nosotros es canalizar todos esos esfuerzos para que realmente tengan un lugar donde desarrollar esa carrera, empezando desde lo más amateur e intentando nosotros proporcionarle ese camino hacia cotas más altas. Los eSports se consolidan cada vez más como una alternativa de ocio y una herramienta para el entretenimiento de capacidades como la atención, la coordinación o el trabajo en equipo. El crecimiento de los eSports en Canarias ha aumentado durante el confinamiento. En Canarias venimos experimentando desde estos dos últimos años que lleva la Liga funcionando, que el crecimiento de gente que se acerca al mundo de la competición digital cada vez es mayor, va en auge, sin duda. Yo creo que el eSports ha encontrado en esta pandemia su sprint para colocarse entre las formas de ocio más seguidas. De hecho, el gaming como industria es la que más genera a nivel global, pero los eSports necesitaban ese relanzamiento para terminar de calar en el público general. El Cabildo de Fuerteventura ve en el desarrollo de los eSports una oportunidad para diversificar la economía de la isla y atraer nuevas empresas de perfil tecnológico. Nos ha interesado potenciar un sector que es el del videojuego porque creemos que es más que necesario, y lo hemos visto ahora en estos tiempos de COVID, es más que necesario diversificar la economía. Nuestra apuesta desde la consejería del Cabildo de Nuevas Tecnologías es potenciar estructuras como por ejemplo el parque tecnológico donde nos encontramos, que puedan venir empresas del sector del videojuego y eso repercutiría también en nuevas profesiones para toda la gente de la isla. Más de mil jóvenes participaron en Fuerteventura Gaming, demostrando el creciente interés por los eSports en la isla y el alto nivel de los participantes. Gracias a la iniciativa esta de la Liga Hiperdino, pues se ha podido seguir un poco adelante. Las nuevas tecnologías, pues básicamente han ayudado un montón en todo lo de la pandemia, ya sea tanto el tema de clases como ahora esto de los videojuegos, que obviamente nosotros estamos todo el día jugando y podemos seguir con ello, pese a que haya todo el tema del coronavirus. Yo todos los días doy lo máximo que puedo de mí, tanto para el equipo FTV Canarias como para el de TARA Gaming y mi propósito es conseguir llegar a la CRL. Al igual que en la mayoría de competiciones de eSports, se registró una baja participación de gamers femeninas, una brecha de género que se intentará reducir en próximas ediciones. Hemos notado una baja presencia femenina, ha habido solamente un 4 o un 5% de jugadoras, frente a un 96% de jugadores masculinos. Por lo tanto, tenemos que estudiar el ver por qué y para próximas ediciones seguramente que intentaremos incidir también en eso. No se ven tantas chicas por lo que yo creo, por el tema de comentarios, de meterse con la gente, de lo que haces por querer llamar la atención y demás, cuando en verdad muchas chicas se les nota que tienen muchísimo potencial y a veces no se atreven a dar el paso por eso, por el que dirán. Fuerteventura Gaming, un evento con una clara proyección de crecimiento. En los presupuestos que se van a presentar, tenemos incorporadas partidas, por ejemplo, para seguir con una liga sports, pero mucho más alargada en el tiempo, más potente y con muchísimas más vertientes. La idea es que esto ya se quede como algo fijo, algo intrínseco de Fuerteventura, que nos tomen como referencia el resto de islas del archipiélago y también del resto del panorama nacional. Y la idea es acercar empresas, también atraer empresas del sector del videojuego para que se instalen aquí, en el parque tecnológico.